Hoy en Mundo Cristiano Repasamos algunas de las noticias más destacadas del año 2017 Gracias por estar con nosotros en esta edición especial donde repasaremos algunos de los hechos más destacados en el ámbito cristiano Arrancamos con el mes de mayo, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump realizó su primera gira mundial, que incluyó Arabia Saudita e Israel, entre otros países Durante su viaje, Trump habló a favor de acabar con el terrorismo y también sobre alcanzar un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos Nuestro compañero y enviado especial de CBN News, David Brody, nos informa Moviéndose al compás de la música y con el positivismo en el aire el presidente Donald Trump caminó por la alfombra roja en Arabia Saudita pero fue su mensaje a los líderes árabes lo que más acaparó la atención Un mejor futuro solo es posible si sus naciones expulsan a los terroristas y extremistas Echándolos de sus lugares de adoración Expulsándolos de sus comunidades Expulsándolos de su tierra sagrada y conduciéndolos fuera de esta tierra Y al sacarlos de esta tierra, Trump deja claro en dónde acabarán Si escoges el camino del terror, tu vida estará vacía Tu vida será breve Y tu alma será condenada Trump decidió no usar una frase que antes había dicho Terrorismo radical islámico En su lugar se conformó con un término medio Eso quiere decir, honestamente, confrontar la crisis del extremismo islámico Y los grupos de terroristas islámicos que estos inspiran Y significa estar juntos en contra del asesinato de musulmanes inocentes La opresión de las mujeres, la persecución de los judíos y la matanza de cristianos El lenguaje del presidente Trump fue definitivamente más fuerte que el de Barack Obama en el 2009 en el Cairo Cuando lo llamó extremismo violento Pero hubo un cambio por un lenguaje seguro Aún durante nuestra primera entrevista en 2011, Trump tenía algunas palabras fuertes para el islam Muchos evangélicos piensan en lo que se refiere al problema musulmán en el mundo Que la base de esto es que hay algunas preocupaciones acerca de las enseñanzas del Corán Ciertamente no soy un experto, para decirlo suavemente Pero hay algo allí que enseña un ambiente muy negativo Hay mucho odio allí desde algún lugar No sé si es del Corán o de algún otro lugar Hay una razón por la cual el presidente Trump vino primero a Riyadh Cuando se trata de Israel hay un vínculo inquebrantable por décadas En cambio aquí en Arabia Saudita la historia es diferente El presidente quiere estar seguro de que tiene a la mayoría de países musulmanes a bordo Cuando se trata de luchar contra ISIS El enfoque aquí es mantener la seguridad y luchar contra el terrorismo Pero el líder evangélico Franklin Graham dice que Arabia Saudita no debe salir bien librada al respecto Porque según él, financian el terrorismo mediante la predicación de la doctrina del wahhabismo Una versión radical del islam No necesitamos andarlos besando Creo que es tiempo que tengamos un presidente que resista a Arabia Saudita Si eso sucederá o no, no lo sé La Casa Blanca firmó un acuerdo con seis países del Golfo Pérsico Para no financiar organizaciones terroristas ¿Paz en Medio Oriente? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto antes? ¿Podrían ser las cosas diferentes ahora que Trump está en escena? El proceso de paz nunca ha visto a nadie como él Antes de que Donald Trump fuera presidente Él era conocido como uno de los mejores negociadores en el mundo entero Bien, ahora él ha venido a Israel esperando lo que él llama el trato final La paz entre israelíes y palestinos No será una tarea fácil, hay muchos obstáculos por delante Pero una cosa es segura Todos los caminos conducen a Jerusalén Es el último obstáculo en cualquier solución a dos estados Ambos, los palestinos e israelíes, quieren la Ciudad Santa como capital La política oficial de Estados Unidos lo considera como territorio en disputa Pero como candidato, Trump dijo a CBN News que él estaba listo para trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén Estoy a favor un ciento por ciento Como presidente, sin embargo, lo volvió a mencionar en una entrevista en enero Ciertamente hay una posibilidad de hacerlo Estamos haciendo estudios detallados y los conoceremos pronto Odio hacerlo porque no es usual en mí, los estudios Eso es debido a que un movimiento provocativo podría irrumpir el proceso de paz antes de que entre en marcha Por lo que este viaje sin anuncios decepcionó a muchos israelíes y a los partidarios evangélicos en Estados Unidos No obstante, hizo historia, convirtiéndose en el primer presidente que visita a Israel en su primer viaje al extranjero Algunos lo ven como un signo positivo, pero algunos en su administración no admitirán al muro occidental como parte de Israel Todo es parte de un proceso muy sensible No es fácil He oído que es uno de los acuerdos más difíciles de todos Pero tengo la sensación de que vamos a llegar al final Espero Espero con interés nuestras discusiones, que creo que están salpicadas de posibilidad La esperanza llega con un cliente cuestionable, Irán La administración cree que naciones árabes como Arabia Saudita podrían estar dispuestas a trabajar más cerca de Israel Y juntos combatir a un enemigo en común Avanzando así en un acuerdo de paz, Walid Fares ha hablado con el presidente sobre la paz en Medio Oriente Definitivamente el presidente tiene la intención, quiere lograrlo como algo grande, pero las realidades son realidades No solo en nuestra política aquí en los Estados Unidos, sino en el Medio Oriente El presidente sabe que logrando que los palestinos vayan a la mesa de negociación tendrá las manos llenas Su reunión en Belén con el líder de la autoridad palestina, el presidente Mahmoud Abbas, fue un intento por conocer lo que es posible El problema no es entre nosotros y el judaísmo, es entre nosotros y la ocupación Por su parte, el presidente Trump está guardando sus cartas Él no ha evidenciado lo que parecería un plan de paz o cómo alcanzarlo Eso es intencional, es parte de su ADN negociador La pregunta es si esto y su personalidad serán capaces de impulsar el proceso de paz hasta la recta final David Brody, CBN News, en Jerusalén Una gran cosecha de almas se obtuvo en México durante la campaña evangelística más grande celebrada en la historia del país y denominada Un Millón para Jesús Nuestro compañero Luis Fernando Moreno Jaén viajó en junio a la Ciudad de México para presenciar este mega evento y nos presenta el siguiente informe Las miradas de los transeúntes mostraban curiosidad al ver a tantas personas reunidas con camisetas rojas en el monumento de la revolución, un emblema para el pueblo mexicano Pues me llama la atención, por eso me acerqué, no sé de qué se trata entonces se me hace interesante ver cómo un grupo de personas se puede reunir tan rápido y tan fácilmente La emoción resaltaba en los participantes La preparación previa sería puesta a prueba en toda la Ciudad de México Un ejército de 120 mil personas vestidas de rojo salieron a conquistar a un millón de vidas para Cristo dirigidos por Arby Cruz Anhelamos que haya una transformación en el Valle de México, en el país que haya una transformación genuina del espíritu y también una reforma en la iglesia que nos lleve a otro nivel que esto no sea simplemente 16 y 17 de junio sino que se despierte un hambre y una pasión para compartir de Dios para compartir del amor de Cristo las 24 horas del día, los 7 días a la semana Tras años de estar con este sentir y varios meses de organización la campaña evangelística más grande de México, Un Millón para Jesús, estaba en marcha Delegaciones extranjeras también se sumaron a este movimiento Yo creo que la esperanza de México está siendo sembrada hoy y yo oro que las noticias no sigan repitiendo lo malo sino que digan, ese día que entró Jesús de esta forma, con la unidad de la iglesia que ha habido aquí México jamás será igual porque esto no es para algunos, esto es para las familias los niños, los adolescentes, los padres así que México no será igual Este 120 mil personas por las calles de México es un sueño, es una profecía siendo cumplida para la ciudad de México, para todo el país de México Poco a poco, cada vez más, miles de personas iban siendo llenas del mensaje de Jesucristo México necesita mucho de Cristo por toda la situación que está pasando Durante más de 8 horas, este ejército recorrió diferentes calles, avenidas y sitios emblemáticos de la Ciudad de México para llevar el mensaje de esperanza a los necesitados y así alcanzar la meta de Un Millón para Jesús La celebración de Un Millón para Jesús continuó al día siguiente El punto de encuentro, el mítico Estadio Azteca Miles rebosaron al coloso Sin un anuncio previo de los participantes poco a poco, diferentes agrupaciones salieron al escenario para celebrar a Jesús La fuerte intercesión por el país fue el centro de esta manifestación Organizaciones como Hukum, One World y CBN fueron parte del movimiento Al ver a todos estos creyentes juntos adorando a Jesús Para CBN, al estar aquí, nuestro deseo como ministerio es siempre traer unidad para el cuerpo de Cristo Entonces venimos aquí para establecer nuestro ministerio Haciendo ministerio en medios y en ayuda humanitaria Siempre con la intención de que el cuerpo de Cristo permanezca unido Ser de bendición para la iglesia local Ser de bendición para los creyentes locales Entonces es muy importante ser parte de este evento Para ver a los creyentes en unidad adorando a Jesús Atraer a un millón de vidas a los pies de Jesús Es solo el inicio de una gran responsabilidad para la iglesia mexicana Pues ahora queda un fuerte trabajo de consolidación Hemos clamado, orado, ayunado Hemos tenido noches de adoración y de intercesión Para que la cosecha se mantenga Y que ese millón de almas baje a las aguas del bautismo Y después que se multipliquen al ciento por uno Es decir, vamos por el país Para Mundo Cristiano reportó desde la Ciudad de México Luis Fernando Moreno Jaén Luego de ver esta nota Hacemos nuestra primera pausa Pero le invitamos a seguir en sintonía De este repaso de las noticias Que nos dejó el 2017 Dos días a la semana nos conectamos contigo Para darte las noticias más actuales del acontecer cristiano Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias De forma rápida, ágil y oportuna Únete a nosotros cada lunes y viernes A las dos de la tarde, hora centroamericana Con nuestro equipo de colaboradores Que mantendremos informado a través de las redes sociales Un segmento donde tú también formas parte Con tus comentarios en vivo Mundo Cristiano Live La visita del Papa Francisco a Colombia en septiembre Fue vista como un impulso a la paz de la nación Sin embargo, también buscaba dar un impulso a la Iglesia Católica Ante la pérdida constante de fieles En contraste al rápido crecimiento de la comunidad evangélica Luis Fernando Moreno Jaén con la información De 20 viajes realizados al extranjero Cinco de ellos han sido América Latina Una cada vez menos católica El Papa Francisco llegó a Colombia en medio de un ambiente festivo Por parte de la comunidad católica en Bogotá Y el gobierno colombiano Su promesa es un mensaje en contra de la pobreza De construcción de la paz Y en defensa del medio ambiente El mundo de hoy tiene necesidad de constructores de paz y de diálogo También la Iglesia está llamada a esta tarea A promover la reconciliación con el Señor y con los hermanos Y también la reconciliación con el medio ambiente Que es creación de Dios Palabras que respalda el presidente de la nación Juan Manuel Santos Esta es la tercera vez que un líder católico está en suelo cafetero Colombia es el séptimo país del mundo con más bautizados en esta fe Con 45 millones de creyentes Latinoamérica alberga cerca del 40% de fieles católicos en el mundo Pero esta tendencia ha venido en declive Durante la mayor parte del siglo XX Un 90% de los latinoamericanos era católico Ese porcentaje llega ahora al 69% Y se prevé que siga bajando El Centro de Investigación Pew con sede en Washington Considera que la tendencia a la conversión a otras religiones Avanza rápidamente En el informe Religión en América Latina Cambio generalizado en una región históricamente católica El Centro Pew menciona que los países con mayor porcentaje de población católica son Paraguay, México, Colombia, Ecuador y Bolivia Para Marcos Párraga, quien por muchos años cubrió temas del Vaticano La visita de Francisco va más allá de un viaje motivado por la paz de Colombia Y el conflicto venezolano Sino que es una jornada que busca fortalecer a la Iglesia Católica Él conoce la realidad de América Latina Y por eso es su preocupación Es decir, su preocupación por combatir la pobreza Por solucionar los problemas políticos, económicos, el día a día Pero por sobre todas las cosas Un problema también que tiene la Iglesia Católica Que es el abandono de sus filas Por parte de fieles católicos en distintos países de América Latina Es conocido, por ejemplo, esta problemática en Brasil Donde la presencia de otras iglesias cada vez es mucho más fuerte De acuerdo con el Centro Pew, la comunidad protestante ha avanzado rápidamente Pues muestra una mayor tendencia a compartir su fe Colombia es una de esas naciones donde los evangélicos crecen con fuerza Por ejemplo, cerca de tres cuartos de los protestantes de esta nación Fueron criados como católicos Y el 84% de ellos dicen que los bautizaron como católicos La gente quiere ver a Dios en el diario vivir No un Dios lejano por allá en el tercer cielo Sino un Dios amigo, un Dios papá Ante la visita del Papa La comunidad evangélica se ha mantenido en oración por el país Es de anotar que aunque miles de personas se han movilizado en este tiempo También han sido cientos de cristianos que se han movido Durante el tiempo de la visita del Papa en estas mismas noches Pero también durante el transcurso de la semana En oración, en evangelización Para aprovechar este tiempo Ya que en vez de tornarlo en desacuerdo y en polémica Con la iglesia católica y las personas que siguen al Papa Francisco Sea el tiempo para dar a conocer el amor de Jesucristo La paz de Jesucristo Y el verdadero significado de quién es el Señor Y que es donde se puede extender a toda la humanidad De acuerdo con el Centro Pew La mayoría de jóvenes que salen del catolicismo Lo hacen antes de los 25 años Y se vuelven cada vez más comprometidos con su fe Luis Fernando Moreno Jaín, Mundo Cristiano Usted está viendo el resumen anual de Mundo Cristiano Quédese en sintonía que ya casi volvemos Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar Y reportajes especiales Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live Y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano Y suscríbete Porque aquí también te contamos el resto de la historia ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook Coloca barra inclinada Mundo Cristiano Dale click y luego me gusta Y desde tu dispositivo móvil Abre la aplicación de Facebook Y búscanos como Mundo Cristiano Y ahora sí Podrás ver nuestras publicaciones del sitio web Transmisiones en vivo Y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo Desde una perspectiva cristiana Ya sabes Si te gusta Mundo Cristiano Dale me gusta en Facebook Continuamos con un resumen de las noticias más destacadas del año México sufrió en el mes de septiembre Dos terremotos con una diferencia de apenas 10 días Estos dejaron gran destrucción y dolor en el país Nuestro compañero Esteban Castro Visitó el municipio de Jocutla Para conocer de primera mano Lo que vivieron los residentes Durante el terremoto de magnitud 7.1 Veamos Los teléfonos inteligentes Capturaron los primeros minutos Luego de la tragedia Personas que buscan sobrevivientes En Jocutla, Morelos Una ciudad muy cercana al epicentro del terremoto Que ahora luce así Y muestra heridas en cada esquina Mientras la gente espera ansiosa Que las autoridades le digan Si es posible entrar a sus casas a rescatar algo No nada más en esta calle Es en los alrededores a donde nos tienen en la calle Las historias de gratitud abundan en medio de las casas En las que nunca, nadie más, podrá vivir Un vecino pateó la puerta para que saliera tu familia Vimos que trabajan aquí en la frontería La patearon y ya cuando llegué yo Pues ya gracias a Dios estaban afuera Estas son las ruinas de una casa Tres señoras que estaban trabajando en este negocio Trataron de salir, entraron al pasillo Y en ese momento la casa se derrumbó Los vecinos afortunadamente la sacaron a salvo Pero 14 personas más en esta comunidad No tuvieron tanta suerte Ver cómo ha pasado todo esto Cómo personas que conozco desde que llegué aquí Ya no están con nosotros Porque no pude en ese momento Porque no pudimos sacar a todos Era demasiado, era demasiada destrucción Arely es una de las vecinas Que ayudó a sacar a los heridos de las ruinas de estas casas Amor, quien quiera agua Ahora recolecta alimentos, medicinas Y agua para los sobrevivientes El riesgo de derrumbes sigue latente A unas pocas cuadras Nadia respira profundo Mientras su esposo busca En lo que solía ser su casa Tratando de sacar lo más que pueda Lo que pasa es que nuestro cuarto Gracias a Dios está intacto Por la gracia de Dios está intacto Solamente el cuarto de mi hermana De su celular nos entregó el video Que respalda sus palabras Noticias de la Paz ¡Tu discriminación de Gobierno throw on deck! ¡Ah! ¡Eh, quién��이 go desde Parlamentario threw on deck! ¡ versions up, éclair, thi Kraut! ¡Qué ży mierda! ¡Émane por culio! ¡Émane, culio ya ! ¡Émane a culio! ¡Émane por culio ! ¡Sí Eli tienes que saber dos ma Pete ralas Ro, ¿dónde estás? Estoy abajo, estoy abajo. Mamá, mi mamá. Ahora, al igual que tantas otras personas, se ve forzada a irse. A 150 kilómetros de allí, en la Ciudad de México, las autoridades y los voluntarios tratan de rescatar a un grupo de niños que quedó atrapado cuando su escuela se desplomó. A Bimelec y su hermano fueron rescatados hace pocas horas. Lo conocimos cuando CBN llevó alimentos a este hospital, para las personas que esperan noticias de sus seres queridos, quienes sufrieron heridas durante el terremoto. Él quiso que nuestros voluntarios oraran por su hermanito, quien aún está delicado. Porque si hay algo que México necesita, además de herramientas, voluntarios y alimentos, es oración. Usted puede enterarse de estas y otras noticias a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos como Mundo Cristiano. Es momento de una nueva pausa, pero en breve regresamos con más noticias. En Instagram Mundo Cristiano, ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Todos recordaremos el primero de octubre, como el día en que la ciudad de Las Vegas vivió el tiroteo más mortal en la historia de los Estados Unidos. Un lugar que es conocido por muchos como la ciudad del pecado, pero que se está acercando cada vez más a Dios tras esta tragedia. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos trae los detalles. Mientras miles de personas disfrutaban de un concierto de música country al aire libre, Stephen Paddock, de 64 años de edad, abrió fuego contra la multitud desde una habitación del piso 32 del Hotel Mendeley Bay, según informaron las autoridades. El tiroteo dejó un saldo de más de 50 muertos y más de 500 heridos, siendo catalogado como el más mortífero en la historia de los Estados Unidos. Muchos pensaron que la tragedia infundiría desesperanza y desconsuelo en la ciudad y en el país, pero ha sido todo lo contrario, al traer unidad, esperanza y amor en medio de la dificultad. Así lo confirmó el presidente de la nación, Donald Trump, en conferencia de prensa. En los momentos de tragedia y de horror, Estados Unidos viene a ser como uno solo, y siempre lo ha hecho. Invocamos a los lazos que nos unen, nuestra fe, nuestra familia y nuestros valores compartidos. Llamamos a los vínculos de la ciudadanía, los lazos de la comunidad y la comodidad de nuestra humanidad común. Nuestra unidad no puede ser destruida por el mal. Nuestros lazos no pueden romperse por la violencia. Y aunque sintamos una gran ira por el asesinato sin sentido de nuestros conciudadanos, es siempre nuestro amor el que nos define hoy, y siempre será, siempre. Las iglesias de Las Vegas están brillando como nunca antes. Se han convertido en la sal y luz de la ciudad. Tal es el caso de la iglesia cristiana Canyon Ridge, ubicada en los suburbios del noroeste de Las Vegas, que realizaron una vigilia de oración que se volvió viral en redes sociales. 3.000 personas se congregaron en el templo y un sinnúmero en línea. Además, está ofreciendo alimentos a las autoridades que trabajan en la investigación de las causas del tiroteo, y anunciaron en su cuenta en Facebook que tienen su capilla abierta para quien necesite oración. Y la iglesia de Las Vegas también celebró un tiempo de oración por las víctimas del tiroteo. Invitó a cuatro iglesias más a unirse a ese evento especial. En esta ciudad llena de oscuridad se está alzando la luz, y esta ciudad se está transformando porque el mal no prevalecerá en esta ciudad. Lynette Martínez, de 16 años de edad, una de las sobrevivientes al tiroteo, dice que ha encontrado paz en su dolor en la iglesia de Las Vegas. Veo a personas que se unen como una comunidad. Mi corazón se enternece por la gente que está reunida en esta iglesia. Ella asegura que perdona al tirador. No creo que sea culpa suya. Él no está bien. No era Dios. No era él. Era otra cosa. Una cosa malvada. Lo perdono. Martínez dice que la tragedia despertó en ella un gran amor por el prójimo. Voy a amar más a la gente. Pienso en la gente como si fuera mi mejor amiga, o como si fuera mi hermano y mi hermana, porque ellos lo son. Estamos juntos aquí por una razón. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!